Andando callejón adentro, pasé frente a tu puerta un día, y un pozo se robaba el cielo, y la pared la sombra mía. Era una noche turbulenta, donde andan las palas perdidas, mi instinto siempre estuvo mosca, y mi guardia encendida. Y los agentes cuestionaban, la seleccionaron de puertas, y siguió como sin nada, viendo su tele novia, si no es por Rosmery, 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 que me abrió su puerta, no sé qué sería de mí, si Rosmery, no sé qué sería de mí, si Rosmery. Me hizo trepar su cama, opuesto de su cabecera, me sumergí en un laberinto, donde sólo habitan mis culebras. Logré salir de aquel infierno, con fuerte dolor de cabeza, y una vez te hago más que nada, o a peor de las drogas, y reparé mis culebras, que empecé a mirar la noche, empecé a los pies de mi diosa, cuando termine mi hora, ahora no puedo vivir, si Rosmery, 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 que me abrió su puerta, no sé qué sería de mí, si Rosmery, no sé qué sería de mí, si Rosmery. Amén. Amén. Irreparencias y vueltas, empecé a pintarla toda, empecé a pintar, empecé a pintar, cuando te mire mi corazón ya no puedo gritar, si Dios me herí, Dios me herí, Dios me herí, que me abrió su puerta, no sé qué sería de mí, Dios me herí. No sé qué sería de mí, Dios me herí. ¡Bravo! ¡Bravo! She would never say where she comes from. Just a day, don't matter, it is gone. Dying all the time, lose your dream, but you don't lose your mind. Just a day, don't matter, it is gone. Just a day, don't matter, it is gone. Just a day, don't matter, it is gone. Goodbye, through me to say, who could hear an able meal. When you change with every new day, Steven, you're going to miss you. The question, why does she need to be so free? She'll tell you it's the only way to be. Fighting for life, and life was nothing, nothing, nothing changed. Goodbye, through me to say, who could hear an able meal. What do you change with every new day, Steven, you're going to miss you. Goodbye, through me to say, who could hear an able meal. What do you change with every new day, Steven, you're going to miss you. Goodbye, through me to say, who could hear an able meal. There's no time to lose my everything. Catch your dreams before they sleep away. Lose your dreams, but you 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 lose your dreams. Don't lose your mind. 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 Goodbye, through me to say, who could hear an able meal. Gracias por ver el video.